Y ahora hiciera tocar la canción Me muero por estar contigo interpretada por Silvana Di Lorenzo Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duelas aprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duelas aprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por estar contigo Tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en tu relación No sé por qué y no sé por qué Si no me quieres creer querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? Me muero por estar contigo Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Coza que tanto esperé Y me muero por estar contigo Me creas, lo mucho que siempre te amé, cuando te doy en mis labios, donde solucion se pone. La, 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 la. La, 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 la.